bueno saludos mi gente bienvenido aquí a otro vídeo con iván colón el giga hoy les tengo una mini reseña de una nueva serie que va a estar llegando para los servicios principales de streaming pero antes quiero darle las gracias por supuesto a mis panas de monster energy soy branda basador de la compañía aquí en puerto rico y por supuesto siempre me han apoyado en todo mi contenido también gracias a la gente de band y tech por diseñarme crearme y pues obviamente tenerme al día la computadora mía la card reaper que la uso para editar estos vídeos y obviamente para hacer streaming los podcast y todas las cosas y por supuesto recuerda seguirme en las redes sociales el giga 947 el giga en facebook y gigabyte podcast en todos los directores de podcasting donde mejor se ve los podcast es en youtube así que puedes seguir en canal de youtube el giga 947 y obviamente darle a la campanita para suscribirte ok ahora sí vamos a comenzar este hace unas semanas tuve la oportunidad de ver estos dos primeros episodios de esta nueva serie de marvel que va a estar llegando para disney plus el 8 de junio que se llama miss marvel realmente yo no conocía mucho el personaje antes de kamala khan cuando realmente empecé a conocerlo fue cuando la anunciaron para el juego de marvel's avengers que lanzó para consolas creo que fue el año pasado y tengo que decir a mí aunque el juego tuvo sus problemas y el personaje ella me gustó mucho y aquí es donde entramos en la serie porque aunque no está atada directamente al personaje pero obviamente pues el mismo personaje este y me gustó porque por lo menos estos dos primeros episodios se sienten bien diferente a todo lo otro que hemos visto en cuanto a a la a los diferentes a las diferentes series de televisión que ha hecho marvel a través de disney plus yo creo que lo más similar lo más cercano a esto sería quizás hawkeye porque las dos protagonistas de verdad son como que personas bien agradables que al rápido te caen bien yo creo que en ese aspecto se parecen un poco y que tiene un tono por lo menos los primeros dos episodios un poquito más light que algo como un night por ejemplo o lucky pero de verdad que tengo que decir que me gustó mucho pienso que las actuaciones de todo el mundo estuvieron bien y man velani que la que hace de miss marvel de kamala khan le quedó súper cool y los que no conozcan de este personaje esto es un pequeño trasfondo no me vienen spoilers por supuesto pero ella ella básicamente es una fanboy de miss marvel de captain marvel disculpen y obviamente con todo lo que pasó con los superhéroes con los avengers las cosas que pasaron con durante infinity war y endgame pues mucha gente que ahora mismo son fanáticos de estos superhéroes que existen en este mundo real de marvel entre comillas y pues aquí vemos lo que lo que sucede cuando estos personajes son fans en eso también se parece un poquito a hawkeye porque los que vieron la serie hawkeye saben que kate bishop también era se crió siendo fanática de hawkeye en por en este en esta serie de miss marvel pues tenemos primero todo el un el primer personaje de descendencia musulmán que vemos en la serie de marvel y por lo menos como protagonista y kamala khan de verdad me gustó mucho como lo está interpretando tengo que decir que si lo tuviera que comparar con algo por lo menos en cuanto a cómo se siente me recordó un poco la película independiente juno y me recordó un poquito también a scott pilgrim versus the world a mí las dos me encantaron tanto scott pilgrim como como juno me encanta como película yo pienso que tiene paralelo en algunas cositas y por lo menos en en el estilo como como es que presentan la serie eso me gustó mucho en lo de scott pilgrim tengo que decir que una de las cosas y esto no un spoiler pero hace que el personaje principal kamala khan está caminando y quizás está texteando en las paredes atrás tuve los textos escribiéndose entonces tiene tiene ese elemento de de que está en este mundo de de fantasía y eso y eso me gustó eso es algo que no hemos visto muchísimo hasta el momento los dos primeros episodios realmente más bien la historia de ella como está lidiando con ella haber encontrado sus poderes que es algo que no voy a obviamente a a dañarle la experiencia tienen que verlo pero está bien cool ver del punto de vista de alguien que es un fanático de los superhéroes y de repente adquirir estos poderes y cómo está lidiando entonces con esa situación así que mis marvel como les dije comienza en disney plus el 8 de junio y pues esto el miércoles 8 de junio y pues todos los miércoles van a tener un episodio que va a poder ver este yo como les dije vi solamente los dos primeros episodios pero lo sentí bien refrescante lo sentí bien refrescante bien entretenido estoy luego volverlo otro episodio he hablado con otras personas que 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 cubren también este tipo de contenido que lo vimos de antemano y sabíamos que lo vimos de antemano y todo el mundo me ha dicho lo mismo todo mundo yo creo que piensa que esto es bien refrescante y y de verdad está bien entretenida está cómica el personaje de verdad es un personaje que yo creo que cae bien bien rápido y todos los personajes secundarios los familiares de ella y sus amistades también son unos personajes que también es bien interesantes así que mis marvel en disney plus desde el 8 de junio por lo menos los dos primeros episodios me gustaron yo creo que comenzó muy bien la serie así que se la recomiendo de la oportunidad y si después cae pues ya son otros 20 pesos pero por el momento me ha gustado mucho lo que he visto así que mis marvel en disney plus desde el 8 de junio recuerden seguirme las redes sociales el giga 947 el giga en facebook gigabyte podcast el giga 947 también en youtube y por supuesto me pueden seguir en todas las redes suscribirte por la campanita específicamente ahora esta semana que vamos a tener muchos eventos de gaming que el summer game fest voy a estar haciendo una reacción en vivo también por supuesto del xbox bethesda show que hice este domingo voy a estar haciendo una transmisión en vivo así que todo el mundo pendiente voy a estar reaccionando a live contestando sus preguntas y obviamente disfrutándome estos nuevos shows que reemplazan lo que usualmente sería y 3 con ustedes en las redes sociales así que muchas gracias por el apoyo mi gente espero que se la disfruten cuando la vean como les digo siempre comenten compartan y nuevamente seguimos jugando